Bueno, continuando con la serie de trampas, y ya que acá nos sacaron cagando con lo que hicimos hacer las trampas antipersonales, vamos a mostrarles otro tipo de configuración para la trampa que les enseñé antes. Esta vez vamos a transformar esta trampa en una trampa de paso o de camino, que se puede usar tanto cebada como no cebada. Para eso lo único que vamos a necesitar es nuestra base de trampa, que hicimos antes. Noten que estamos usando hasta el mismo gatillo, nada más que esta vez el palito, el gatillo que tiene la marca acá, que era donde nosotros poníamos nuestro palo de carnada, va a quedar hacia atrás. Entonces, venimos por el transversal, ponemos esto así, y con otro palito, transversal también vamos a trabar nuestro gatillo desde atrás, así. Nuestro lazo está hacia adelante, como siempre, vamos a aprovechar el mismo gatillo. Y ahora para transformarlo en una trampa tipo mina, lo único que tenemos que hacer es, si este es el camino, vamos a imaginar que este es el camino o el rastro que encontramos de animales que se dirigen hacia el agua. Por acá pasan, ponemos nuestra T acá, usando nuestro spring de látex, que lo podemos ubicar en casi cualquier lado, y vamos a cruzar, yo en este caso estoy usando palitos cortos para que no se pierdan nada de la imagen, pero pueden hacerlo tan largo como quieran, incluso acá pueden poner otro tronco, yo les voy a poner cuatro nada más, pero pueden tapar todo. Y nuestro lazo va acá. Cuando el animal pisa acá, está atrapado. Supongamos que queremos hacer esto cebado, ¿cómo lo haríamos? Vamos. Muy fácil. Vamos a rearmar nuestra trampa. Recuerden que, para que esto sea más y más sensible, lo único que tienen que hacer es práctica, acuérdense de alejar bien la cara para no ligarse un resortazo en la cara. A mí ya me pasó. Supongamos que queremos hacer que esta trampa sea una trampa cebada, porque lo que queremos agarrar es un perro salvaje o algún tipo de predador. Hacemos un pozo acá, al pie de nuestra trampa, y ponemos la carnada abajo. Ponemos nuestro camino de palitos abajo del pozo donde bajamos nuestra carnada. Obvio que esto acá lo vamos a enterrar o vamos a poner otro tipo de transversal, agarrando esto así, para que el animal no pueda moverlos de costado, sino que tenga que empujar para llegar a la comida. Y vuelve a pasar lo mismo. Cuando el animal empuja, está atrapado. Pregúntese una broma día. ¡Eh, eh, eh! No hay que regalir esto.